Por el camino voy Por lo que quiero Abre bien tus ojos Lo tenemos todo Solo hay que atreverse a ir Por todo lo que quieras Que nadie te detenga El tesoro descubrí Oh, 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 oh Voy por lo que quiero Oh, 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 oh Sé bien lo que quiero Oh, 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 oh Voy por lo que quiero Oh, 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 sé bien lo que quiero